Oh, 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 oh ¿Quién me quita los cantadores? ¿Quién me quita los reyes? ¿Quién me quita la certeza De que va a salir el sol? Un nuevo sol ¿Quién me quita la alegría? ¿Quién me quita este sabor? El pecado nos va a ir a vivir en el amor ¿Quién me quita los reyes? Un nuevo sol El pecado nos va a ir a vivir en el amor ¿Quién me quita el negría? Un nuevo sol ¿Quién me quita? ¿Quién me quita los reinos? Un nuevo sol El pecado nos va a ir a vivir en el amor Bésame en mi poder, ¿quién me quita, quién me quitará? A ver las palabras. ¿Quién me quita, quién me quitará? ¿Quién me quita? Quien me quita el gusto de mi corazón. Bésame en mi poder, ¿no? Bésame en mi corazón. Está rico de Dios Está rico de Dios ¿Quién me quita? ¿Quién me quita?